La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe calificó las elecciones presidenciales de El Salvador de bien organizadas y transparentes, donde además se demostró que los partidos políticos poseen un nivel de madurez, a pesar de los resultados. Que la jornada electoral fue bien organizada y transcurrió en forma ordenada, en un ambiente de respeto y tranquilidad cívica, lo que demuestra el nivel democrático de esta sociedad, porque no se registraron incidentes mayores, salvo casos aislados, como la intervención de uno de sus principales candidatos, en violación al artículo 175 de la legislación electoral, haciendo proselitismo a través de una conferencia de prensa el día de las elecciones. Lo que pasó ayer, yo diría que es eso, es un triunfo para la democracia de El Salvador, es un triunfo de las autoridades, tanto electorales como políticas, que respetaron el voto y como vemos, esta mañana El Salvador amaneció en paz, con esperanza para el futuro y le deseamos también al nuevo gobierno que represente todas las expectativas que se expresaron en campaña para que este país siga progresando. Entre otras de las observaciones que hicieron, es pedir al Tribunal Supremo Electoral que revise el proceso de envío e información para el voto en el exterior. Sé el interés que hay de muchos que viven en Estados Unidos de participar, las fechas en las cuales se tienen que inscribir, las fechas límites, y especialmente el proceso que se está utilizando es muy, muy lleno de posibilidad de errores. Unos votos se estaban eliminando porque la firma no era exacta a la del DUI, mucha gente ha cambiado su nombre, entonces yo creo que hay que hacer una revisión muy profunda sobre el proceso para el voto en el exterior. Vemos que ha habido una dimisión, primero de 10 mil inscritos, después de 5 mil, y ahora solamente participaron 3 mil. Vamos en la dirección opuesta. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de la prensagrafica.com.